La bruja funde Se perdió ya, pues es cierto que es la bruja Ahí, 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 bolita Vila, ¿cómo es eso? De Gil Quiero un polo un paso abajo, ¿no? José Manuel nos envía el siguiente caso Nos comenta que en la recámara de su primo Ocurren eventos paranormales constantemente Y lo asustan Un día, al dejar una cámara de seguridad Con detector de movimiento Capta algo impresionante Vamos a verlo Gracias por ver el video Alejandro Nieto nos envía el siguiente caso Nos comenta que es operador del Mexibus En el Estado de México Y cuenta que hace algún tiempo Una unidad tuvo un accidente Donde fallecieron dos personas Una madrugada al comenzar su turno Y salir las unidades a servicio Notó que una extraña persona Se encontraba a bordo como pasajera Donde no debía de haber nadie Solo el chofer Su aspecto es bastante siniestro Este es el documento No debía de haber nadie Choco Hernández nos envía el siguiente caso Nos comenta que al salir de un bar Él y sus amigos comenzaron a escuchar Llantos y gritos en el interior de un túnel Así que decidieron entrar Les pareció ver algo y tomaron una fotografía Lo que registra es escalofriante Vamos a verlo Iván García de Colima nos envía el siguiente caso Nos comenta que en el área de Tecomán Ocurrió un accidente donde hubo fallecidos Cuando retiraron los restos del vehículo Algo muy extraño se deja ver en el interior Esto fue lo que se registró Ani Espinosa nos envía el siguiente caso Nos comenta que en su casa suceden eventos extraños constantemente Así que colocó unas cámaras de seguridad Donde captan algo bastante interesante Este es el documento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. El canal de Desventuras Random nos envía el siguiente caso. Nos comentan que fueron a hacer una exploración a una zona arqueológica de Yucatán, en donde al encontrarse con un pozo lo comenzaron a grabar. ¿Cuál fue su asombro que unos aterradores lamentos se comenzaron a escuchar en el interior? Vamos a ver este impactante documento. ¿Sigue lo que le digo? Tiene aproximadamente unos mil años. Hoy están la verga. ¿Sigue lo que le digo? Tiene aproximadamente unos mil años. Hoy están la verga. Andrea Daniel nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en la visita de un familiar al panteón el 2 de noviembre, al sacar el foto de la tumba, una mujer fantasma aparece de un modo impresionante. Este es el documento. La visita de un familiar al panteón el 2 de noviembre, Beatriz Valladares nos envía el siguiente caso Nos comenta que una de sus compañeras de trabajo Estaba transmitiendo en un grupo camino a casa Mostrándolo sola que estaba a la calle De pronto un extraño niño se aparece detrás de ella Que al parecer no era de este mundo Vamos a ver lo que registró ¿Cómo están las calles de mi colonia? Ay hijo de su puta madre ¿Qué se miró allá? ¿Cómo están las calles de mi colonia? Ay hijo de su puta madre ¿Qué se miró allá? Edwin Revelo nos envió el siguiente caso Nos comenta que en un distrito de Colombia Mientras unos trabajadores estaban en su jornada Se percataron que algo se movía en el cerro de enfrente Al poner atención se dieron cuenta que era una mujer gigantesca Del tamaño de los árboles Esto fue lo que registraron La bruja, la bruja Se perdió ya, pero es cierto que es la bruja Ahí, 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 ahí Bonito, todo Vila, ¿cómo se supo? De Gil En Medio Oriente, al hacer las excavaciones en unas cuevas, unos trabajadores se toparon con unas criaturas aterradoras que salieron del lugar, una especie de humanoides mitad bestias, simplemente impresionantes. Este es el documento. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía, paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.